Conocida como la Comuna de los Volcanes y los Salares Eternos, Ollagüe presenta una geomorfología altiplánica que se caracteriza por el contraste entre extensas planicies y altas cumbres de cerros y volcanes que oscilan entre los 4.500 y 6.000 metros sobre el nivel del mar y los que en algunos casos presentan hielos eternos. A lo largo de su historia, la zona de Ollagüe se ha convertido en un corredor de intercambio entre las comunidades del altiplano y aquellas asentadas en el extremo noroeste de la provincia de Eloa, en la región de Antofagasta, Chile. Uno de los mayores potenciales turísticos de Ollagüe son los Salares Existentes, los cuales se han conformado por sedimentos y materiales de arrastre de los volcanes de la zona, que según referencias geológicas datan del periodo plioceno superior, pleistoceno reciente, es decir, que comienza hace 5.332 millones y termina hace 2.588 millones de años. Los principales Salares de la Comuna son el Ascotán, San Martino Carcote y el Salar de Ollagüe, los cuales con el paso del tiempo han generado una serie de ecosistemas donde es posible encontrar distintas especies animales, como los flamencos, el halcón peregrino, el cóndor y las vicuñas, y también vegetales como la paja blanca, la llareta y el pajonal andino. El Salar de San Martín, o Carcote, está circundado por una serie de lagunas que pueden ser apreciadas desde el Tren de Pasajeros, que va desde Calama hasta Uyuni y Oruro, en Bolivia. En sus inmediaciones se ubican una serie de sitios arqueológicos que atestiguan las antiguas labores pastoriles transhumantes de los grupos altiplánicos hace unos 10.000 años. El Salar de Ascotán representa otro de los atractivos turísticos de Ollagüe, presentando importantes comunidades de vicuñas y flora altiplánica, constituyéndose en un lugar ideal para la práctica de actividades vinculadas a la naturaleza y al turismo aventura. En la zona de Ollagüe, además es posible apreciar una serie de campamentos y asentamientos mineros que existieron en torno a la extracción de azufre, esto a mediados del siglo XX. Otro atractivo turístico lo constituye el Sendero de Chile, une Ollagüe con la localidad de Yuma, recorriendo más de 30 kilómetros por parajes andinos. Finalmente, ubicado a 4.150 metros sobre el nivel del mar, el Santuario de la Virgen de Andacoyo de Cochca representa uno de los puntos de peregrinación más importantes de la región de Antofagasta. Hasta este lugar, todos los años asisten bailes religiosos provenientes del altiplano boliviano y de los principales centros mineros y localidades rurales del norte de Chile. Ollagüe es un destino singular. Compartir con la población atacameña es una experiencia memorable, así como el participar o conocer sus tradiciones ancestrales, acceder a paisajes remotos y disfrutar de lugares inolvidables y únicos. Suscríbete al canal